Nuestros pasos de danza nos hacen ver muy paronil Somos de Melasova, llegamos en avión Jolinski y Sergay, nuestros nombres son Somos heterosexuales por opción Blonde, 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 blonde boys Guapos, apuesos, muy rubios y ricos Somos blonde, blonde, blonde boys Recios, muy fuertes, calientes y también somos heterosexuales Nos gustan las mujeres Somos heterosexuales por opción Blonde, blonde, blonde blonde boys Guapos, apuesos, muy rubios y ricos Somos blonde, blonde 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 boys Recios, muy fuertes, calientes y también somos heterosexuales Nos gustan las mujeres Somos heterosexuales por opción Blonde, blonde, blonde blonde boys Guapos, apuesos, muy rubios y ricos Somos blonde, blonde 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 boys Recios, muy fuertes, calientes y también somos heterosexuales Gracias por ver el video